Esta es la historia de Marcela, una señora que todos los días se esfuerza para poder salir adelante. La trabajo todo el día, me canta más de 100 canciones diarias. Me van a correr si no termino de pagar mi dinero. La encontramos cantando en las calles de Tijuana y le llevamos una sorpresa. Buenas tardes, madre. ¿Qué es la verdad? Le traigo una propuesta. Le cambio lo que ha ganado hasta ahorita en el día por lo que hay en el puño. ¿Cuánto ha ganado más o menos? Mire, aquí en mi puño puede haber más que eso o menos que eso. ¿Se arriesga? Si se arriesga, pues yo ya me quedo con eso. Bueno, pues, vamos a contar a las tres. Una, dos, tres mil pesitos. Muchas gracias. Ahí le va, madre. Gracias. Gracias. ¡Gracias!